¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podría encontrar, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volvería a querer, yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? 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 ¡Gracias! 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 East of the sun and west of the moon we'll build a dream house of love, dear near to the sun and day near to the moon at night we'll live in a lovely way, dear we'll live in a lovely pale moonlight just you and I forever and a day love will not die we'll keep it that way up among the stars we'll find a harmony of life and a lovely tune east of the sun and west of the moon dear east of the sun and west of the moon in the sky many days and a day and we'll find a finale a long time we'll find a new we'll find a new ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!